se habla mucho de la porta y de ti ¿qué relación tenéis? ¿se habla? se habla, se comenta, que te paga ¿que me paga? ¿que te paga? ¿y dónde están las facturas? ¿qué relación tenéis de verdad? Jordi, te podría enseñar mi móvil y mirar los mensajes que yo tengo en el presidente y me gustaría hacer el ejercicio ¿quieres que lo hagamos? sí, claro y de paso aprovecha para mandarle un mensaje que venga aquí y aquí estamos un momento a ver, ojo, a ver lo que va a salir Nacho, cuidado, ponle el zoom hostia, que tengo tanto mensaje aquí, ¿eh, Joan? hostia a ver si Haaland ya ha fichado por el Barça Joan, buena tarde, buena tarde, Joan hola, 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 hola ¿y hemos hecho ya la exclusiva? hostia, hostia ¿ha pasado algo? no qué cabrón mira Haaland ha fichado por la Kings League mira, te voy a dejar a ti solo no lo voy a poner, ¿eh? te voy a dejar a ti solo algunas de las conversaciones que he podido tener con la puerta hostia, pero si eres el puto ignorado te estás haciendo un ghosting pero pero este ghosting un besito el día de su cumpleaños a lo mejor tiene un audio que me parece que le felicité que le hice un audio muy freaky al presidente que lo hicimos en directo que le canté un cumpleaños feliz y me mandó un besito o sea, no había visto una ignorada tan heavy o sea, desde 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 que teníamos 15 años o sea, lo máximo es no ha dicho ni gracias un emoji del beso que a lo mejor ya lo tenía de los primeros de preview y que le haces audios y todo y con los checks azules, ¿eh? nada, nada te ignora ahora me molaría que tuvieras otro chat que se llama Esteba Ruiz y que es él yo de verdad cero relación cero relación fuera solo cuando coincidimos en actos te diría que no es cero es que es negativa bueno pero me parece me parece bien porque al final yo con la porta no he tenido ni me he sentado a comer ningún día ni he cenado ningún día con él no tiene relación personal no tengo no tengo ninguna relación como pueden tener otros compañeros este esta obsesión de los compañeros por la envidia y porque rabian por dentro que te lo dicen de que funcione como funcione Gijantes de que el último día de mercado a la una de la madrugada me parece que fue nos vamos a la puerta de la cúpula del Garraf un restaurante que te lo recomiendo si no has ido nunca no he estado nunca es en el Garraf justo encima del mar increíble y llamaré a Marqui que te invite por favor no pagues no y si no pago que no pasa nada no no Joan bueno con la pasta que tienes nadie podrías pagar que no pasaría nada pago y te invito coño pues un día iremos allá salieron del restaurante y tuvimos un teta tet de tres minutos con el presidente de resumen del mercado pues ese teta tet allí de tres minutos con el presidente del mercado eso provocó tal tsunami en todos los medios que vergüenza que Gijantes esté allí el único medio que está Gijantes estuvo allí porque hubo una persona que se puso a hacer un seguimiento de los coches que habían y descubrió que estaban cenando allí llegamos al sitio nos callamos como unos putas me dijo el compañero Carlitos Romero están en la cúpula yo cogí me fui de casa puse a mi mujer en el stream digo cariño aguanta aquí una hora y media que yo me voy a la puerta del restaurante porque cuando salgan de ese restaurante vamos a intentar meter a los joaos a meter a la puerta a meter a todo el mundo y allí tenemos esa conversación con la puerta de tres minutos una conversación donde me caliento y le digo que si el amputrado da la costa brava y que estas cosas que no tenía res me miro con una cara y me dice estás loco estoy loco normal que te ignore después de lo del amputrado y la gente como venga Charard venga no sé qué porque evidentemente que la puerta conoce Gijantes y eso es una realidad porque comunicación del club nos pegan un seguimiento de cojones que a veces muchas veces nos pegan unos toques también de atención pero que tenemos que estar por encima de estos toques de atención porque ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro y no vamos a ser como otros que les pegan el toque de atención y hacen así tú no lo harías nunca eso no nunca no es que no tengo ninguna necesidad porque yo no tengo nadie por encima de que me diga Romero esta línea no y aquí a la puerta si le tiene que pagar un palo yo he pasado de ser pagado a la puerta a ser destroyer de la puerta por rajar de la salida de Mateu no hemos tenido nunca nada lo único que cuando te ve cara a cara pues te tiene ese conocimiento de saber quién somos y que nos tiene un punto de cariño por que hacemos un poco este espectáculo y que juntamos al barcelonismo el presidente la puerta hasta hace cuatro días no era consciente de todo el fenómeno Twitch y de todo el fenómeno gigantes de lo que había pero qué pasa los hijos de los directivos la propia familia de la puerta hostia allí en Twitch hay una gente que hace una cosa de magijantes del seguimiento del Barça que es muy bestia y lo que hacen los hijos y los sobrinos no está escrito para este tipo de perfiles de cierta edad poderosos hay directivos del Barça que nos tienen puesto en la tele por las noches y hay directivos allí que hostia ya está otra vez el pesado este aquí hablando de nuestro club hostia pero que me lo paso bien sin duda y por eso que a mí me hace mucha gracia cuando no es el presidente el que os paga es el presidente el que te filtra es el presidente si pensáis esto adelante seguir pensándolo porque nosotros estamos muy tranquilos y tenemos la conciencia muy tranquila de que bueno tú has visto aquí una prueba de que este señor no un ghosting importante ni te dice ni te contesta nada aparte tampoco son preguntas decir hostia a ver qué está pasando no sé cuánto no eran felicitaciones tonterías tonterías detalles que puedas decir hostia cómo tenemos la palanca está activada o no está activada la palanca uno del Madrid que este arturiano mío mira el que me trajo el año pasado las palanquetas cómo les gusta meterse con nosotros con las palancas y el daño que les ha hecho esta palanca hombre más de uno se ha tenido que poner emual también con esta palanca sí porque además entra difícil por aquí vale pero por el punto final cuidado si te equivocas de lado a lo mejor tienes un problema